Buenos días, Vietnam. Soy el especialista de radio SAC Johnson del ejército de la República del Vietnam. Hay 28 grados en el centro de Saigón y mucha humedad. Tenemos un mensaje importante para todos los reclutas que viven fuera de la base de parte del alcalde de Saigón. Preferiría que tendieseis la ropa lavada dentro en lugar de en las ventanas. El alcalde quiere que conservéis a Saigón en su hermosura. Y ahora os ameritaremos con un cifre histórico dedicado al Grand Sam, que se encuentra solito en su cuarto allá lejos, con el primer batallón de la 35 de Infantería, por generosidad del equipo de fuego de Anke a su flamante comandante en jefe, Fred El Cabeca.